Y para mi acuario, te pasan la batuta, te pasan la espada del poder, te sientes victorioso, pero bájate del ladrillo mi querido acuario, a veces exageramos, ya creemos que tenemos todo en nuestras manos y que tienes los pelos de la burra en la mano, cuidado, no te confíes, porque ya en el trono lo puedes perder, así es que vuélvete equilibrado, equitativo y sobre todo honesto contigo y con lo que haces, acuario.